bueno buen día vamos a intentar sacar despegar el sticker del telepegaje con un secador de pelo si esto tiene que ponerlo bien calor yo ya un poquito lo estuve haciendo mientras esta un poquito despegado pero esto todavía tiene sticker así que de a poquito lo vamos despegando tengan paciencia es muy simple y después tienen que ver esto que está acá también lo tienen que sacar no lo dejen porque si no les va a seguir cobrando gracias como les decía hace un ratito después de sacar ese sticker tienen que sacar el otro porque si lo dejan también les va a seguir cobrando no se si lo llegan a ver ahí y ahí hacemos la remoción total gracias